Bueno mi gente, aquí me trajeron este bloque de K24, la cual el mecánico estaba armándolo y me dijo a ver si le podía verificar este problema que tiene y es que le da vuelta y se tranca pero miren mi gente que yo estaba observando miren ahí, ¿qué ustedes ven ahí? mi gente, eso rompió la faldeta del pistón y armando este motor, voy a tener que sacar la biela para verificar cuál es el problema que tiene ahí vamos a verificar mi gente se partió la faldeta del pistón pero como pueden ver, aquí pueden apreciar el problema miren, miren lo que pasó ahí, eso me chupó ahí en la parte de abajo de la camisilla vamos a ver qué hacemos ahí como pueden ver mi gente, ya lo he ido trabajando ya lo que tenía brotado aquí sobresalido no era de la camisilla era del aluminio del bloque que estaba saliendo para acá, para dentro de la camisilla y por eso es que el pistón choco ahí y la faldeta cuando bajó se rompió limpia el área que voy a hacer voy a introducir un pistón si lo abro y se supone que el pistón me pase de un lado a otro sin estancarse en ningún lado vamos a ver mi gente que voy a meter el pistón ahí entró pueden ver, lo voy a empujar va suavecito ahora por la parte de atrás lo voy a sacar van a verificar y él debe salir sin ningún problema gira sin ningún problema entra y sale miren mi gente resolvimos el problema que tenía este bloque miren mi gente miren como quedó de show, nuevo ya el bloque está limpio vamos a montar cigüeñal vamos a montar todo para probar dándole vuelta para que vean que esto quedó de show bueno mi gente ya está torqueado ahora voy a montar la biela torquearla y a ver cómo queda eso ya se supone que a la vez que yo monte la biela él gire sin ningún problema y no se tranque en ningún lado porque ya corregimos el problema vamos a seguir trabajando vamos a ver cómo quedó eso mi gente problemaje suelto vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.